Hola que tal, mi nombre es Misael Bravo y soy guatemalteco. Saludos para ti que estás viendo este video. Guatemala es mi país, y Cuilco es mi municipio. Pues donde yo nací, es bonito mi lugar, con mucho orgullo se los digo. De nadie me despedí, cuando partí yo para el norte. Solo su bendición de mis padres recibí, yo me vine sin pasaporte. Aunque yo me encuentre lejos, de la gente que yo quiero, no, no me olvido. De sus lindas tradiciones, de los zones de marimbas, ni de sus bellas mujeres, no, no me olvido. Saludos de su amigo Misael Bravo. Ahora que ya estoy aquí, Yo me siento en un crucifijo Entre espada y pared, yo no sé si volveré. Aquí también tengo a mis hijos Aunque cruce mil fronteras Del país que tanto quiero, no, no me olvido. De las siembras en sus campos, allá en la sierra cazando. De los caminos angostos, no, no me olvido. Como olvidar las calles empedradas Mi gente campesina y sus pueblitos No olvido aldeas, ni cantones Ni departamentos, ni municipios Quiero agradecer Quiero agradecer El apoyo brindado De muchísima gente De México Que mi Dios los bendiga Yo ya me voy Yo ya me voy A... 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 Guatemala La... 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 Gracias por ver el video.